Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al canal un día más, un ratito más. Aquí estamos trabajando firme, ¿sí? No importa qué fin de semana, estamos igual, estoy igual trabajando, ¿sí? Así es que, bueno, primero que nada, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y que toquen la campanita, así YouTube les avisa cada vez que estamos subiendo un poderoso ritual. Bueno, el ritual de hoy va a ser para las parejas, va a ser para las personas que tienen pareja ya o que tengan, por ejemplo, por lo menos dos nombres para poner, porque es para atracción de la pareja, ¿bien? Esto es tremendamente fuerte y efectivo, así que les recomiendo que lo guarden en sus favoritos para poder verlo en cualquier momento que les haga falta, ¿sí? Bueno, vamos a los hechos, vamos a buscar un papel de servilleta, un papelito de servilleta, van a anotar con fibra roja el nombre de su persona favorita, el nombre completo, y miren, entre un nombre y el apellido, entre el nombre y el apellido, vamos a dejar un espacio, ¿ven? Dejamos entre un nombre, bueno, se lo voy a dar vuelta a la servilleta, porque lo escribí en servilleta, entre el nombre y el apellido van a dejar un espacio, en ese espacio van a meter el nombre de ustedes atravesado, pero atravesado, ¿cómo? Parado, como si estuvieran escribiendo una letra así, abajo de la otra, ¿bien? Así que paran la servilleta, la levantan y la van a escribir hacia abajo, su nombre completo, ¿bien? El otro nombre, ahí les muestro. O sea, así tiene que quedar, un nombre así y el otro escrito de arriba hacia abajo, ¿me entendieron? Sí, sí me entienden, bueno. Vamos a usar un ajo, un ajo, una cabecita de ajo, la cual le vamos a sacar un poquito la piel de afuera, y vamos a descubrir un poco los dientecitos del ajo, ¿bien? Le vamos a sacar un poco esto y le vamos a descubrir un poco los dientes para que ahí vamos a escribir también. Así que por eso necesito que le saquen la piel que puedan sacarle, ¿ah? Esto lo estamos haciendo acá en vivo y en directo, así que no hay problema, nos vamos a demorar el tiempo que haya que demorarse. Tengan en cuenta que cuando ustedes están haciendo un ritual no pueden estar cruzados ni de brazos ni de piernas, ¿sí? Que eso ya se los he dicho, pero bueno, por ahí se nos olvidan algunas cosas. Así que se los repito, cuando ustedes estén haciendo rituales no pueden estar cruzados de piernas ni de brazos. Y tampoco puede haber alguien al lado tuyo también con los brazos cruzados, ¿ah? Si va a haber alguien al lado tuyo con los brazos cruzados o se descruza o se va. Así de fácil. Sencillito acá. Bien. Bueno, vamos a destapar un poco más porque necesito mostrarles dónde vamos a escribir. Bien. Estos trabajos son muy lindos. A mí me encanta hacer estos trabajos. Son muy fáciles. También son muy viejitos. Pero bueno, no importa. Todo sigue funcionando. Como todas las cosas viejas que todavía las seguimos usando, ¿ah? Hay cosas muy antiguas que todavía se siguen usando. Pero bueno, mientras esté todo bien, no hay problema. Vamos a descubrirle esa parte también al ajo, ¿ven? A donde está la unión de todos los dientecitos. Ahí vamos a pelarlo también para que quede lo más que se pueda sin piel. Bueno, cuesta un poquito, pero bueno, tengan paciencia, ¿ah? Tengan paciencia que esto se hace así. Así es que bueno. Las cáscaras no las tiramos porque ya saben, las cascaritas nosotros las guardamos y las quemamos en la hornalla de la cocina. ¿Saben? Siempre les digo. O sea, nosotros acá ya en vez de tirar las cosas las vamos guardando porque siempre para algo nos va a servir, ¿ah? Genial. Las vamos a ocupar para quemarlas en la hornalla. ¿Ven que ahí se van descubriendo los dientitos de ajo, ah? Las vamos a ir quemando en la hornalla de la cocina. Yo veo que hay parejas que se entibian, otras que se enfrían directamente, otras que ya están pensando, bueno, en la separación, en el alejamiento, en distanciarse, duermen en cuartos separados. Bueno, si alguno de ustedes se siente identificado con todo eso que yo les estoy diciendo, bueno, es tiempo de hacer este ritual, ¿saben? O sea, no hagan rituales por hacerlos nomás, pero si quieren practicar de hacer rituales, hagan puros abrecaminos, ¿sí? Hagan muchos abrecaminos, protecciones, que hay muchos en el canal, pero no hagan otra cosa porque se van a mandar una macana y después vienen los arrepentimientos. Y Alejandra, ¿cómo lo saco? Alejandra, ¿qué puedo hacer? ¿Bien? Bueno, este, mientras que estoy pelando esto, les quiero contestar a las personas que me preguntan porque me dejan los nombres, los nombres, las fechas de nacimiento en Instagram y yo no les voy a contestar por ahí, ¿saben? O sea, yo para verlos, para responderles algo, yo tengo que verlos en cartas. Así es que tienen que comunicarse al celular, ¿saben? Tienen que comunicarse al WhatsApp y yo les voy a estar contestando. Obviamente, es mi trabajo, aparte, yo quiero que sepan que este es mi trabajo. Yo no voy al médico y le digo, tirame una onda ahí a ver qué es lo que pasa conmigo, escribime una receta y listo. El médico te cobre, ¿me entienden? Y acá, en este bendito país, nadie regala nada. Así es que, bueno, ¿qué quieren que les diga? Las consultas yo tengo que cobrarlas porque si me pongo a contestarle a toda la gente, yo no tengo ni para comerme una palta al fin de semana. Así es que, bueno, hay que tener paciencia con la gente porque se piensan que uno está jugando con todas estas cosas. Y yo les digo, esto es mi trabajo. A mí me costó mucho. Y si vamos a estar trabajando, moviéndonos de esa manera, y bueno, acá nadie le daría información a nadie, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Ya más o menos lo hemos pelado casi todo, le hemos sacado todas las piedecitas, están todas acá. ¿Ven? A ver, les voy a correr un poquito para atrás para que vean. Así está. ¿Bien? Perfecto. Bueno, en cada diente, en cada diente de ajo, van a poner las iniciales de esta persona. ¿Bien? Las iniciales. Nada más que las iniciales, ¿sí? Y vamos a escribir, vamos a seguir escribiendo nuestras servilletas. Una vez que ya hayan escrito todo el ajo, así, solamente con las iniciales, ¿ven? Solamente las iniciales le he puesto yo. A ver. ¿Ven? Las iniciales de la persona. Vamos a escribir, en este papel que empezamos escribiendo al principio, vamos a poner lo siguiente. Vendrás a mí. Vendrás a mí. Con amor. Y felicidad. Y felicidad. Lo que tienes. Lo que tienes. Lo que tienes. Y encuentras. A mi lado. No lo encontrarás jamás. No lo encontrarás. No lo encontrarás jamás. Jamás. Solo lo tendrás. Solo. Lo tendrás a mi lado. A mi lado. Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Ya escribimos ese pedido, esa oración, este ajo. Ahora van a buscar su perfume, el que hicimos con el número sagrado, con el código sagrado. Van a buscar ese perfume. Van a perfumar el ajo, van a echarle un poco de perfume al medio, ahí, van a perfumar al medio. Lo van a poner adentro de la servilleta. Bien. Le vamos a poner un poquito de sal para que a esa persona se le vayan los rencores y los conflictos que tenga con ustedes. Así que vamos a hacer también para que esta persona vea las cosas de otra manera, las empiece a ver con otra claridad y se acerque cada día más y más. Bueno. Vamos a ponerle un poquito de canela. Un poco de canela para endulzar, obviamente. Ahí está. Y ahora lo vamos a envolver con la servilleta esta que agarramos aquí, ¿sí? Y le vamos a hacer un torniquetito acá arriba, ¿bien? Un torniquetito allá arriba, ¿bien? Ahora vamos a buscar otra servilleta, otra servilleta y vamos a hacer de nuevo el torniquete acá, ¿bien? Hacemos el torniquetito acá, genial. Van a buscar un hilito rojo. Lo vamos a atar bien firme, bien fuerte. Lo vamos a dejar por el término de 17 días. Por 17 días lo dejamos en un lugar cerca de nuestra habitación, ¿bien? En un lugarcito cerca de nuestra habitación. Una vez que hayan pasado los 17 días, lo atamos como hacemos siempre. Una vez que hayan pasado los 17 días, ustedes lo van a quemar, ¿bien? Lo van a quemar. ¿Con qué? Pueden quemarlo en la hornalla o en un fuego o en donde ustedes quieran. Una vez que hayan pasado los días que les dije. 17 días lo tienen y después lo queman. Así con todo. Como está preparadito esto, lo van a tener cerca de ustedes. Si ustedes duermen con esa persona, lo pueden poner abajo de la cama, ¿bien? Abajo de... Si es un somnium, ahora si tengo somnier, bueno, entre medio, ¿bien? Si duermen solos, por favor, se lo ponen al lado o arriba en algún lugar de la habitación. Tienen que estar en la habitación. Si no quieren que se vea, bueno, pónganlo adentro de la habitación en un lugar donde no se vea tanto. ¿Bien? Pero una vez que pasaron los 17 días, ustedes lo queman. Lo queman en el fuego o lo queman en una hornalla. Lo queman de alguna manera, ¿bien? O si no, lo ponen en una ollita, le ponen un chorrito de alcohol y lo prenden fuego. Las cenizas de eso van a ir a parar, ya saben a dónde. A una planta, a un jardincito, al lado de un árbol. Y ahí terminó el ritual. ¿Cuántas veces lo pueden hacer? Todas las veces que ustedes lo necesiten. Hasta que vean que esta persona se está acercando, está más cariñosa con ustedes y las cosas empiezan a fluir de la forma que cada uno de ustedes quiera. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado este ritual. Es muy fácil, es muy lindo, pero como siempre les digo acá, las cosas hay que hacerlas. Así es que, bueno, espero que les guste, que lo hagan, que lo pongan a prueba en práctica y nos estamos viendo, por supuesto, en el próximo video como corresponde. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao, mis amores.